Alarco 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 Alars Este El Le El No, hombre, él sabe bien, él sabe, pero digo que él no juega y le vayan a llamar a todos. Ahí comienza, ahí está. Y este es lo que yo, comienza a llegar, se te va a dar. Tranquilo, ¿cómo se llama? Ay, Julio, Julio, eh, Julio. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Saca, saca, azul. Toma, 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 toma. Ya, 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 cae, cae. Córrela, cóbrela, cóbrela. Adelante. Ya, una. Vamos, vamos, chico. Métale, prima. Mira lo que hace, chico. Ya, pues, yo levantaba otra, puede ver, pero no sé qué se está ocurriendo. Hay que sacar los dedos. Alvianco, tirenlo adelante. Vete la pelota. Mira, ahora la paran. Bien, 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 bien. Lleva, muchachos, vamos. Lleva, que hay, que hay. Sí, está saliendo, con eso. ¡Caia ahí! No, 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 no. ¡Caia la otra espalda, eso. ¡Caio! Ahí, que no pega, ahí, que no pega. ¡No puedo iré! ¡Vamos, Perná, Perná! ¡Vamos, si salimos de la línea, vamos a salir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Así, así! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Apriete! ¡Apriete! ¡Marquen ahí la salida! ¿Dónde están con chelas como por acá? ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Serquí! ¡Buenas con chaca! ¡Como ar, mal! ¡No, carríbala! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, aquel reno! ¡Fuera, aquel reno! ¡Fuera, aquel reno! 9 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 18 19 20 21 21 22 23 23 23 Fueron hasta allá y no regresaron. 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 Fueron hasta allá. Fueron hasta allá y no regresaron. 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 ¡Tranquilo, Casareto! ¡Prueba, prueba! ¡Vamos, vamos! ¡Prueba, prueba! ¡Centra, centra! ¡Sentra, centra! ¡Los meten en el medio! ¡Dale, dale! ¡Dónde estés?! ¡Vamos, vamos, vamos!!! ¡Acompáñen ahí, acompañen! ¡Ya bien, bien! ¡Párala! ¡Arco, arco! ¡Echa la gol, ven! ¡Vamos a probar de afuera, amigo! ¡Cayendo! ¡Cayendo! ¡Abajo! ¡Vamos a probar de afuera! ¡Vamos a probar de afuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Prueba, prueba! ¡Arco, arco! ¡Prueba, hombre! ¡Prueba, hombre! ¡Qué difícil! ¡Diaf! ¿Por qué estás ahí fácil para meterla? ¡Cállate, cállate! ¡Barre, barre! ¡Mete el cacharro! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya! ¡Centra, centra! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya! ¡Patea el arco, arco! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Cuchachos! ¡Paren la masacre! ¡Currede de Guarapos! ¡Vyolo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!